Acá en Televisión tenemos a demasiada gente trabajando, porque aquí a nadie despiden, sino que los mueven, los reubican de un lugar a otro y nosotros acá en el programa tenemos gente que nos está colaborando que son famosos. Así es, un grande de todos los tiempos, el actor Tito Noguera es DJ en nuestro programa. DJ Tito Noguera, ¿cómo está maestro? ¿Cómo le va? DJ Tito Noguera. ¿Cómo está Master? ¿Máster? ¿Cómo fue Gail? Están en la manda, si no me equivoco, este sábado poniendo música.